Un nuevo escándalo ha destapado el periodista Julio Martínez Pozo en torno al Ministerio de Educación. Señores, Miyagi ha dado mucha agua de beber. Definitivamente. Ese hombre no falla. Hay un escándalo con el Ministerio de Educación, pero eso es cada tres, cada, qué sé yo, a razón de qué sé yo, cuántas revoluciones por minuto, hay un escándalo en el Ministerio de Educación. El más reciente, y él tiene días que tomó para sí esa información y uno tiene que replicarla porque nos parece muy importante, es una ilicitación que tiene rivetes muy grandes de irregularidad que llevó a cabo el Ministerio de Educación con la empresa Servicios Integrales, que su principal accionista y propietario es el señor Luis Alberto Paulino. Esta licitación, que parece a todas luces amañada y extraña, se dio el 17 de mayo de este año. Dos días, viernes 17 de mayo, dos días antes de las elecciones. Oigan esto, ¿eh? Dos días antes de las elecciones, ¿quién va a estar pendiente de un proceso de licitación? Y más, ¿cómo es este país? Totalmente, ¿verdad? Que está atravesado por un proceso eleccionario, de todas formas, aunque usted no lo quiera. Se dio esa licitación en una fecha muy curiosa, y el tema es que el servicio para el que fue contratada esta empresa, que ganó un contrato de excepción y de exclusividad con el Ministerio de Educación, porque así lo dice en una aclaración que le hace Julio Martínez Pozo, fue por concepto de contratación de servicios de consultoría para el aseguramiento de la calidad en los procesos legales, administrativos, financieros, presupuestarios, y contables del Ministerio de Educación. ¿Qué ocurre? Esos conceptos, bajo ninguna razón, y eso se ha consultado a expertos en materia de derechos, sobre todo de derechos administrativos, me parece que es lo que corresponde ahí, no aplica el tema del proceso de excepción y de exclusividad a una empresa. Eso es como de urgencia. Algo exacto, porque eso sería como el equivalente a ese término de proceso de urgencia, ante desastre, ese tipo de cosas. Ahora, el 17 de mayo, y sabiendo que la elección era el 19 de mayo, claro que tenían urgencia. Había que amarrar ese contrato, pero ya eso de por sí es grave, ¿no? Eso reviste una seria gravedad, que se dé este proceso de contratación, por excepción y exclusividad, cuando el mismo concepto por el que se contrata no lo pide, no es urgente. Ok, ya eso de por sí reviste en gravedad. Pero que el señor Luis Alberto Paulino esté implicado en temas escandalosos en el pasado reciente, es todavía peor. Ese señor, y no ha sido desmentido, Julio Martínez Pozo, cuando habló de este tema, el señor Luis Alberto Paulino fue director de auditorías en la Cámara de Cuentas, en la gestión de Danilo Medina, cuando fue, verdad, esa gestión que fue barrida por Luis Sabinader, desacreditada por Luis. No estoy diciendo que no tenían los méritos para ser desacreditados. 2017 que fueron nombrados. Este señor, Luis Alberto Paulino, fue cancelado de la Cámara de Cuentas porque contrató una empresa, ¿a ver cuál empresa? Mi empresa, su empresa, para auditar ayuntamientos. La ley de compras y contrataciones obviamente prohíbe este tipo de tratativas que hagan funcionarios así. fue el hombre cancelado por prevaricación. Claro. Y supongo que le habrán suspendido el permiso de proveedor de Estado. Exactamente. Exactamente. Entonces, después de ese escándalo, después de esto, es contratado, nada más y nada menos, por este mismo gobierno. Del cambio. Este gobierno del cambio que desacreditó a la Cámara de Cuentas, que canceló a este señor, que le entró en la madre, que hasta le hicieron, el Ministerio Público le hizo una intervención que no debía ser porque es un organismo totalmente autónomo. El Ministerio Público entró para allá y bueno, este mismo gobierno que pide transparencia e interviene en la Cámara de Cuentas, contrata a este señor como director administrativo y financiero del Ministerio de Salud Pública. Porque se saben los trucos. Porque acuérdate de lo que analizamos aquí. Vino el cambio, voló las cabezas, obligatoriamente tenían que volar las cabezas, los directivos, los ministros, pero al mismo tiempo de esa planadora o cacedera de bruja, como tú quieras llamarle, paralelamente entraron una especie de cazatalentos. Exactamente. Cazatalentos. Vamos a ver dónde los más premiados fueron esos, los administrativos, los directores de auditoría, los financieros, que se sabían los trucos y lo dejaron trabajando allí. Exacto. Porque se saben los trucos. Un ejemplo de esto es este señor. Lo ponen de entonces administrativo y financiero del Ministerio de Salud, ¿no? Así mismo, del Ministerio de Salud. Que le hizo un lío también. Entonces, ahí, para allá iba. Hace tremendo lío. ¿Y cuál fue el lío? Ustedes no recuerdan a inicios de este gobierno, como un escándalo de venta de jeringuillas, de compra de jeringuillas por parte del Ministerio, que estaban, digamos, tazadas las jeringuillas en 3, 4, 5 pesos, creo que es lo máximo. Ah, no, el Ministerio le estaba comprando a 25, 26 pesos la jeringuilla. Entonces, el hombre fue destronado de ahí. Se le pasó la mano al hombre de los trucos. Cuando destituye, en su discurso de rendición de cuentas, rendición de cuentas, ¿qué se hace? El 27 de febrero, sí. En el 27 de febrero, en su primer discurso de rendición de cuentas, Luis Abinader, yo recuerdo que ese mismo día, me parece, o el día antes, destituyó al Ministro de Salud Pública, Plutarco Arias. Y Plutarco dijo, a mí me sacaron de aquí porque yo no entré en tratativa, no entré en negocio. ¿Lo dijo? Sí. Y nombra entonces, como jefa del Gabinete de Salud, a vicepresidenta. Presidenta, ok, pero ¿qué pasa? Este señor, vamos a tener datos ahí, ¿verdad?, de Raquel Peña mientras tanto. Pero hay otra cosa histórica de fraude y timo al Estado por parte del señor Luis Alberto Paulino, según dice Julio Martínez Pozo. A él fue sacado de la tesorería de la Seguridad Social por el señor Henry Sadalá porque se le endilgó un fraude administrativo en la Seguridad Social. O sea, tiene un pedigrí. O sea, son tres casos, ¿verdad?, de fraude de timo al Estado encabezado por este señor y su empresa Seguridad Integral que obtiene este contrato ahora. ¿Y por qué te di el dato de Raquel Peña? Este contrato que suscribe el señor ministro de Educación con Luis Alberto Paulino y su empresa Seguridad Integral, pues nos toma teniendo como jefa a Raquel Peña del Gabinete de Educación. Oh, no puede alegar ignorancia. Por lo menos, por lo menos, bueno, exacto. No puede alegar ignorancia porque si él como financiero le hizo un lío en salud pública que el presidente tuvo que mandarle ahí a solucionar eso y como resultado salió del cancelado, como es que ahora, ¿verdad? Pero no es desmentido Plutarco Arias. Sale agraciado en Educación donde Raquel Peña está ahí. Plutarco Arias nunca fue desmentido cuando dijo yo me negué a setearme con actos de corrupción en el Ministerio de Salud Pública. O sea, él dijo la corrupción me sacó del Ministerio. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? O sea, la vicepresidenta por lo menos debería pronunciarse al respecto. Debería hablar de ese tema. ¿Cómo se llama Luis Alberto Paulino? Pero qué suerte tiene este señor. Quemado en el PLD. Luis Alberto Paulino. Quemado en el PLD y quemado dos veces, dos veces vamos, por este gobierno. Y aún así le siguen dando trabajo en el gobierno. Pero fíjate lo que dice Miyagi cuando explota el escándalo, cuando lo revela Martín Esposo. De la forma en que él se lava las manos, señores, hay que tener cuenta porque Miyagi dijo... Bueno, nosotros no tenemos que ver, el tipo cumplió con el procedimiento. Eso es responsabilidad de los que tienen que estar pendientes a eso. ¿Quiénes son los que tienen que estar pendientes a eso? Carlos Pimentel. Que es exactamente casi el mismo discurso de Hugo Vera. Claro, es lo mismo. Y Carlos Pimentel se hizo el loco. Se ha hecho el loco. Y dice Julio Martín Esposo que él no es indiferente a los intereses de esa persona. Coño, Carlos Pimentel, qué fuerte. O sea, oye lo que él dijo. Porque incluso creo que hay que hacerlo literalmente para no confundir lo que dijo Julio Martín Esposo. Porque no quiero poner algo que él no haya dicho. No es indiferente a los intereses de esa persona. Eso no quiere decir que él esté estrictamente ligado a los intereses de esa persona. Pero no es indiferente. O sea, tiene conocimiento de cuáles son los intereses de esa persona. Eso es lo que dice Julio Martín Esposo. Que no sería cosa menor en dado caso. Pero, ¿qué dice el Ministerio de Educación, señores, en esta comunicación de respuesta a Julio Martín Esposo? La institución hizo llamado público a manifestación de interés en fecha 17 de mayo de 2024. Donde se estableció un periodo específico para que los oferentes expresen su intención de participar en la prestación del servicio, ¿verdad? Y yo repito, 17 de mayo, dos días antes de las elecciones. Qué conveniencia, ¿verdad? Y qué premura. La institución recibió respuesta de dos empresas consultadas de alto perfil y experiencia en el ámbito en cuestión. Lo que a mí me sorprende es el tercer punto, Maracayo, que yo te lo había dicho antes de comenzar a grabar. Por la naturaleza especializada del servicio requerido y tomando en cuenta los oferentes que mostraron interés al llamado, El Ministerio procedió a caracterizar la contratación mediante un proceso de excepción por exclusividad. En el que las partes compitieron en igualdad de condiciones, pero también habla de excepción por exclusividad. Ese, ese, esa parte ahí, de excepción por exclusividad, cuando ese concepto por el que está contratando no lo lleva. No procede. Ese, ese, ahí es que está ese entuerto. Y como bien dices, lo que hace es sencillamente, no, yo lo hice bien. Yo lo hice por la regla. Y si algo estuvo mal, pues me debió corregir la Dirección General de Compras y Contrataciones. ¿Qué? Se hizo la loca. Nueva vez. Nueva vez. Por nueva, por enésima ocasión, se hace el loco, el director de Compras y Contrataciones, el señor Carlos Pimentel. Yo, yo, yo de verdad pienso que debemos estar muy claros, señores, en que esto de la sociedad civil es un maldito engaño. Miren hasta dónde ha llegado la sociedad civil a pichar, a arrear para sus propios intereses. A usted, a usted, a mí, esa sociedad civil, en personas como Carlos Pimentel, como toda la, como la mayor, como la, como la mayor parte de los que han encabezado estos movimientos sociales, Marcha Verde, Justicia Fiscal y todo ese tipo de cosas, nos han utilizado a todos los que asistimos a sus actividades de tontos útiles. No se han utilizado así para tener empleos en el gobierno y para tener sus propias cuotas de poder. Una, algo más vergonzante, inclusive, que la clase política, la que han criticado. Le han ido muy, le ha ido muy bien a ellos, les ha ido muy bien a ellos en el combate contra la corrupción, entre comillas. Y mira cómo siguen entronizando a un señor que tiene un pedigrí de ese tamaño. Miren cómo lo siguen entronizando, miren cómo lo siguen manteniendo su cuota. Ah, pero de eso no podemos hablar, porque bueno, hay que ver, que hay una relación entre uno de los grandes. Y ni hablar de lo bien que le ha ido a sus comunicadores que hablaron de combate contra la corrupción, oíste. Si nos metemos en eso, si nos metemos en eso, no terminamos de corte. No, tú sabes que, oye, lo de Miyagi es sorprendente también, señores. El 4% para la educación, que es mucho dinero realmente para un país con el percapital que estamos generando. Es mucho dinero, se puede hacer muchísimas cosas a nivel educativo. Pero, señores, Miyagi prácticamente ha dicho que el Ministerio de Educación está en quiebra. Lo ha dicho. El Distín Diario escribe un editorial criticando los bajos niveles de educación que muestran los estudiantes del sector público. Y Miyagi le responde y le dice prácticamente, es que estamos en quiebra. Nos falta más dinero. Oye, le falta más dinero. Y no, es, ¿por qué no habla de su ineficiencia y de que este año no pudieron ejecutar, Maracayo, unos 71 mil? Hay que buscar la noticia, pero hay unos miles de millones de pesos, creo que 71 mil, que no pudieron ejecutar. Pero es que no. Que no ejecutaron. ¿Pero por qué no pudieron ejecutarlo? ¿Por qué no? Por ineficiencia. Por vagancia. Por vagancia, ineficiencia, por mal gasto en algunos sectores de la misma educación y de su área de administración. Ahora están en quiebra. Mira lo que él les contesta al Distín Diario. Él dice, mira, recoge el periódico a través de una carta dirigida del director de este medio, Miguel Fanjul. Miguel Hernández, Millagui, manifestó que las autoridades están conscientes de las limitaciones que enfrenta el sistema educativo. Pero oye lo que dice. Oye la excusa que dice. Ah, qué bárbaro. Las constantes interrupciones de la docencia por el sindicato de los docentes tienen una cuota grande de responsabilidad. Y la ADP es la culpable. La ADP es la culpable. Tiene una cuota grande de responsabilidad en los bajos resultados. Pero no es el único factor. Vamos a ver cuál es el otro factor. Los padres han abandonado su responsabilidad con la educación de los niños. Es decir, la culpa no es de la administración. No, la culpa es de los profesores y de los padres. Son los culpables de ese bajo índice educativo que muestran nuestros muchachos en las escuelas públicas. Y entonces ahí es donde dice prácticamente. Y además estamos en quiebra. Entonces hace un desglose, miren. Hace un desglose. Con relación a la ejecución presupuestaria, Hernández señala que solo en la nómina se va, del 4%, se va el 69%. ¿Verdad? Y que en alimentación se va un 14% y que en jubilaciones y pensiones se va un 9% y que en la atención integral a la primera infancia y a la primera infancia, se va un 6%. Y que solo queda, señores, solo queda un 11% para todo lo demás, todo lo demás que incluyen las construcciones, preparación de los profesores. Todo lo demás, un 11% que no da para nada. O sea, ¿y dónde está el avance educativo? Que el presidente hace unos cuantos días lo anunciaba y lo mostraba como un avance las celebraciones que estaban haciendo. Para, al final de cuentas, el siguiente tipo más que tomó quiebra. Oye esto, oye esto, qué abusador ese señor. Pero él debería ser cancelado por lo que te voy a leer. A ver, el exdirector general de presupuesto, Luis Reyes, consideró inaceptable que el Ministerio de Educación haya podido ejecutar los recursos consignados. Y, exacto, la subejecución, ¿tú sabes de cuánto fue? 71.963.8 millones de pesos. Y él dice que están en quiebra. O sea, él dice que están en quiebra y tuvieron una subejecución, señores, no ejecutaron por incapacidad. Es eso lo que usted tiene que decir. Nosotros somos incapaces. Nosotros tenemos que irnos de aquí porque estamos empeorando todavía más la educación de los dominicanos, que es la que más importa, la educación básica. Usted es que debería de irse. Usted es la gran decepción. Y, mire, voy a decir una cosa. Ojalá que usted pueda enderezar cierto entuerto, porque al ritmo que vamos, Roberto Fulcar le puede quedar pequeño. Esta es la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, retransmisión. Y así nos ven también en los principales canales de cable del Cibao Central. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el canal 503 de Win TVO para el canal 503 de Win TVO.